Nos ha reprochado que no emprendimos un rescate económico elitista para atenuar los efectos de la pandemia. Pero es un timbre de orgullo poder decir que ayudamos por medio de los programas sociales a 23 millones de familias. Ya se reformó el artículo 4º constitucional para convertir los apoyos destinados a los adultos mayores y a niñas y niños con discapacidad, así como el otorgamiento de becas a estudiantes de familias pobres y la atención médica y los medicamentos gratuitos en derechos sociales prioritarios y obligatorios. En 2021 se tendrán 2.700 sucursales en todo el país. Actualmente con el apoyo de los ingenieros militares se han construido 226. Sigue avanzando el proyecto de Internet para Todos y en 2021 habrá señal en todo el territorio nacional. Se canceló la mal llamada reforma educativa. Gracias, gracias, muchas gracias a nuestros paisanos migrantes. A pesar de la pandemia en Estados Unidos, las remesas han crecido con los programas de bienestar y los créditos que estamos otorgando a los de abajo. La pandemia no ha desembocado en hambruna ni en escasez de alimentos, ni en asaltos, ni en asaltos. El pueblo de México tiene recursos para su consumo básico. Pronostiqué que la crisis económica provocada por la pandemia sería transitoria. Dije que será como una V, que caeríamos, pero que saldríamos pronto. Afortunadamente así está sucediendo. Ya pasó lo peor, ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba. Ya se están recuperando los empleos perdidos. Se está regresando poco a poco a la normalidad productiva. Ya estamos empezando a crecer, a crecer. En el mes de agosto se crearon 93 mil nuevos empleos. El peso se apreció. La mezcla mexicana del petróleo de cero pasó a 40 dólares por barril. El consumo de productos básicos aumentó. La recaudación de impuestos se mantuvo prácticamente igual que en 2019. Lo mismo sucedió con la inversión extranjera directa. La caída de la economía, a pesar del desastre mundial, fue de 10.4% en el semestre. Pero aún con la debacle, fue menor que lo que se está registrando en otros países. Nosotros hemos enfrentado la pandemia y vamos a salir de la crisis económica sin contratar deuda adicional y sin destinar dinero público a rescates, entre comillas, inmorales. En materia de política exterior, nos apegamos a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y cooperación para el desarrollo. Como es sabido, México fue el país que más votos obtuvo para formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Con el apoyo de los trabajadores y de los técnicos de PEMIX y de la Comisión Federal de Electricidad, estamos rescatando a estas empresas públicas, haciéndolas más eficientes, limpiándolas de corrupción y cumpliendo el compromiso de no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Y esto lo vamos a sostener durante todo el sexenio. Por convicción, hemos decidido cuidar el medio ambiente como nunca pusieron los anteriores gobiernos. Y lo más interesante, ni lo demandaron los pseudoecologistas que tanto nos atacan. Solo subrayo, estamos aplicando el programa de reforestación más importante del mundo, separando 1.100 millones de árboles frutales y maderables. No se permite el uso del maíz transgénico ni el fracking, se cuida el agua. Y no hemos entregado ni una sola concesión para la explotación minera. Estamos avanzando en el combate a la delincuencia. Hemos establecido una nueva estrategia que empieza por procurar trabajo, educación y bienestar a las personas que están en riesgo de ser reclutadas por los grupos delictivos. La lucha contra la pobreza, el desempleo y la marginación va acompañada del despliegue de la Guardia Nacional, un cuerpo de paz y de proximidad con la población. Casi en todos los delitos ha habido disminución en comparación con noviembre de 2018. Hay menos secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, menos robo de vehículos, robo en transporte público colectivo, menos robo en transporte público individual, menos robo a negocios, menos robo a casas, habitación. Solo han aumentado dos delitos, homicidio doloso y extorsión. En esta tarea ha sido fundamental el apoyo profesional y responsable de las Fuerzas Armadas. Ahora hay justicia para el pobre que en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres. Se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea. He mantenido y seguiré manteniendo una relación institucional con las autoridades emanadas de otros partidos. Las y los gobernadores y presidentes municipales de cualquier signo político encuentran en el Ejecutivo Federal respeto y trato equitativo. Este es el cambio, este es la transformación. En los casos en los que están implicados expresidentes de la República, he propuesto que las autoridades responsables desahoguen el asunto con absoluta libertad y que, de ser necesario, se celebre una consulta para conocer la opinión del pueblo. He dicho y reitero que yo votaría por no someterlos a proceso, pues mantengo la postura que sostuve desde mi toma de posesión, según la cual en el terreno de la justicia se puede castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. Sin embargo, de realizarse la consulta, respetaré el fallo popular, sea cual sea, porque la democracia el pueblo decide y por convicción me he propuesto mandar obedeciendo. Como muchos mexicanos, fui víctima de fraude electoral y estoy convencido del tremendo daño que presionan las autoridades impuestas. Por eso, se reformó la Constitución y se castigará con cárcel y sin derecho a fianza a quien utilice el presupuesto público en beneficio de partidos y candidatos o adultere el carácter libre y democrático de las elecciones. Desde Francisco I. Madero, nunca un presidente había sido tan atacado como ahora. Los conservadores están enojados porque ya no hay corrupción, sin embargo, posan de una absoluta libertad de solución que nos prueba que hoy se garantizan las libertades del teletro a disentir. Algunos críticos piden que se gobierne en sentido distinto, apliquemos recetas económicas contra las que hemos luchado o que seamos tolerantes con la corrupción que nos propusimos erradicar. Piden, en suma, que yo traicione mi compromiso por la sociedad, que falte a mi palabra y que renuncie a mi congruencia. Y eso, lógicamente, no va a ocurrir. Ya está en marcha la nueva política económica sustentada en la moralidad, la austeridad y el desarrollo con justicia. Sigue en pie el compromiso de terminar, de sentar las bases del México del Provenir para el primero de diciembre próximo, cuando se cumplan dos años de gobierno. A partir de entonces, una vez que se tengan construidos los cimientos, solo quedará la tarea de terminar la obra de transformación y seguir gobernando con rectitud y amor al pueblo, para contar siempre con su respaldo. Estoy convencido que la mejor manera de evitar retrocesos en el futuro depende mucho de continuar con la revolución de las conciencias para lograr a plenitud un cambio de mentalidad que cuando sea necesario se convierta en voluntad colectiva dispuesta a defender lo alcanzado en beneficio del interés público y de la nación. sigamos pues haciendo historia, sigamos pues haciendo patria por nosotros y por las nuevas generaciones que sabrán honrar la dignidad de nuestro pueblo y la grandeza de México.